La hermosa Vanessa Geri volvió más despampanante que nunca. Sí, la chica de reboto hizo su aparición por el barrio de San José con su personaje de Melody. Y ha tenido mucha acogida por el público. ¡Ya va, ya va! ¡Dios mío! ¿Quién toca de esa manera? ¡Ya va! ¡Dios santo! ¡Mónica, es aquí! ¡Me pinta! ¡La extrañé tanto! Obviamente, los primeros en recibirla con mucho cariño fueron sus entrañables amigos. César Ritter, Máquil Lugar, Mónica Torres. Y es que todos recordamos su icónico papel en la memorable serie Mil Oficios. Pero también tuvo participación en Así es la vida, nuevamente al lado de su partner César Ritter. Nosotros no quedamos con... ¿Y sabes por qué no quedamos como amigos? ¿Sabes por qué? Porque nos amamos y las personas que... Y hoy, luego de varios años, la vemos nuevamente en la pantalla chica, iniciando una nueva aventura con los chicos de San José. Sobrina, ¿qué te picó? ¿Estás con paperas? ¡Hola, Pepo! No, 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 esos detallitos que me enamoran cuando se dulce con su humildad. Estamos seguros que la chica te reboto. Ahora Melody hará temblar a toditito el barrio. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal regreso, Vanessa Jerico, tus amigos de toda la vida? ¿Qué tal escena con Mónica Torres, César Ritter? ¿Cómo te sentiste este gran regreso? Bueno, fue espectacular. Cuando me hicieron la propuesta, yo dije, ah, por supuesto, reencontrarme con todos mis amigos y mis hermanos. ¿Estabas esperando esa llamada hace tiempo, quizás? La verdad que conforme pasaba el tiempo, ya cada uno tomó diferentes tipos de rubro. A veces ya con el tema de la actuación, a veces no encajas en algún personaje, ¿no? Entonces, siempre llegan las cosas en el momento indicado, en el transcurso de todos estos años, obviamente me he dedicado a hacer otras cosas. ¿Y después de cuántos años es que se da este fabuloso reencuentro que se vivió a nivel nacional? Mira, después de 10 años que yo grabo con ellos, ¿no? Después de 10 años, pasa así volando. ¿10 años? Claro, después de así en la vida, ellos hicieron Al Fondo del Sitio. Claro. Entonces, eso duró 8 años aproximadamente, 9, y después, bueno, ahora que el exitoso serie que tienen ellos, ¿no? De vuelta al barrio. Pero los más felices son tu público que te extrañaba tanto, que te han recibido, pero con la sintonía arriba, porque que vuelva Vanessa Jerí al barrio, pues es increíble. Sí, yo estaba feliz, Meli, para mí es un placer siempre trabajar con la gente de producción, que también los conozco, pero hace 20 años. Claro. Imagínate, entonces es maravilla. En el momento exacto. En el oficio. Ahora, la gente quiere saber, porque han pasado 10 años, pero tú te ves igualita, literal. No, vale, de verdad. Te lo digo en serio. Qué señor, no sé.